No es menos cierto que abrimos una puerta de par en par para que cuando se desaloje la presentación oficial todos los linarenses puedan venir a disfrutar, a recrearse, a aprender de esta magnífica exposición que en la mañana de hoy le presentamos desde la Concejalía de Cultura y Patrimonio con la colaboración expresa y determinante no solo de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Linares sino también del Centro de Estudios Linarenses, la empresa Gourmet Cazorla los profesores de historia del arte, catedráticos de historia del arte, el señor Mantas que también se encuentra con nosotros en colaboración con otro, ¿verdad? Más, como les decíamos antes, es una exposición que la ha sufrido, la ha sentido y ha sido posible desarrollar la figura de Eduardo Palomares que también se encuentra entre nosotros. Pues como les decía, a modo de síntesis todas las personas que aquí estamos cada uno aportando nuestro granito de arena, hemos hecho un cuadro que podría ser una recreación en este caso de naturalezas vivas, ¿verdad? Porque afortunadamente no estamos muertos, pero sí queríamos hacer este esfuerzo importante considerarlo un hito histórico en esta ciudad que muchas personas menores de 25 años desconocen totalmente y que en esta exposición les damos la posibilidad de que vengan a contemplarla, a disfrutarla de este legado, de este patrimonio que nos dejaron nuestros antepasados. No en vano, esta exposición recoge más de 50 obras pictóricas que todas fueron, o casi todas fueron, los primeros premios de un concurso de pintura que se desarrollaba durante casi la mitad de un siglo, en el siglo pasado, en la ciudad de Linares y que era de relevancia y de importancia nacional. Después dejó de celebrarse y lo que queremos hacer en esta exposición es hacer también un llamamiento a la recuperación de estas iniciativas que tan prestigiosas fueron y que tan buenas consecuencias, no solo patrimoniales, sino culturales y pictóricas, trajeron a esta ciudad que durante aquellos años se convertía totalmente en un referente cultural de España. Por eso, dar las gracias a todos y cada uno de ellos, a la empresa, a Eduardo, al CED, a la comisión y a los profesores que nos han ayudado, después lo explicará muchísimo mejor que yo, en la documentación expresa de toda y cada una de las obras que aquí se exponen, son muchas más. Quiero también hacer un agradecimiento expreso al Departamento de Archivo y Biblioteca, porque durante mucho tiempo, aproximadamente 20 años, ha sido el que ha tutelado parte, gran parte de estas obras, que hay que decir también que en muchos casos han estado dispersas y que no se podían contemplar ni disfrutar de ellas. Primero hicimos un trabajo de localización, luego de difusión, algunas se han restaurado un poquito. En definitiva, aquí hemos colaborado todos y lo que deseamos todos los miembros de este equipo es que lo disfruten todos los linarenses, que puedan venir a disfrutar de ella de forma escalonada, cuidando siempre por las medidas recomendables vinculadas a la salud y a contrarrestar esta terrible pandemia que está haciendo que estas cosas se inauguren con menos lustre de lo que hubiera sido recomendable. En definitiva, daros también las gracias a todos por acudir en estas condiciones y poco más. Después me someteré a las preguntas que tengáis a bien formularme, pero le voy a dar la palabra a Eduardo Palomares, que voy a hablar un poco sobre él. En el momento que desde el departamento, desde el área de Cultura, le dijimos que queríamos hacer esto porque era un compromiso que nos obligaba a mostrar en las circunstancias que están con este esplendoroso ambiente, en esta sala de arte tan envidiable, tan magnífica. Pues dijo, aquí estoy y voy a colaborar en esto y el trabajo que ha hecho es el trabajo de un gran profesional, de un gran galerista como lo es él. No en vano, es uno de los galeristas más reputados también de la geografía nacional. Bueno, pues gracias por estar aquí. A mí siempre me había atendido muy bien, desde chicos, que erais todos, me había atendido muy bien. Yo he hecho lo que creo que sé. Yo sé, de alguna manera, hice una selección y luego pues he sabido un poco distribuirlas y colgarlas en mi trabajo. Pero sí quiero deciros que en esta exposición, pues para mí tiene algo de muchísima importancia, porque estas obras yo desde muy pequeño las he… ahora a mi edad yo las he considerado hijas mías, ¿eh? O hijos míos, por una razón. Yo bebí en la fuente de estos cuadros desde muy joven. Yo tuve siempre una ánima ilusión por la pintura y yo intentaba, porque estos cuadros estaban siempre en el ayuntamiento de Linares, y yo intentaba colarme a los despachos para verlas, simplemente por disfrutarlas. Y siempre iba a hablar con alguien y yo iba a ver cuadros. Pero después, un poquito más adelante, cuando ya decido dedicarme pues a esto, al mundo del arte, pues entonces ya pues de alguna manera ya no solamente era la ilusión de verlas, sino era la ilusión de conocer a los artistas y hacer que esos artistas fueran protagonistas también de la galería que tuve, que he tenido tantos años. Así que muchos de los pintores aquí, a muchos, les monté una exposición de la galería. Bueno, yo tengo, digamos, por eso esa relación especial con esta colección. Es cierto que también oí muchísimas veces que la gente, muchos de los que de alguna manera conocían un poco, tenían ganas de saber dónde están estas obras y querían verlas. Bueno, se ha tenido que rebuscar bastante. Y aún, si me permiten, voy a seguir rebuscando, porque yo creo que hay que recuperarlas todas. Aquí tiene que haber, hay que encontrar, seguramente están encontradas, pero yo creo que hay que recuperarlas todas esas obras. Y si por una circunstancia alguna se ha deteriorado mucho, pues si además fuera posible restaurarla y hacer que se recupere, pues bien, pero que había que encontrarla. Y luego había que darle, ubicarla en un sitio concreto. Yo como galerista creo que incluso en los despachos están muy bien las obras, mejor que en los almacenes donde ahora han estado, pero yo creo que en lugar de estas obras no tiene que ser un despacho tampoco. Y como no puedo, si no pienso de otra manera, pues digo lo que pienso. ¿Cuál sería la ubicación? Pues un espacio dedicado exclusivamente a esa pinacoteca. ¿Por qué? Y entonces ya sería pinacoteca. Ahora es una selección de obras y de cuadros que andan por un sitio para otro. Quiero deciros que representa, bajo mi punto de vista, muy bien, muy bien, muy bien, lo que se hacía en el mundo del arte en el tiempo, desde los años 40 a los años 70, que las parcelas eran algo más pequeñas. Hoy en el mundo del arte todo cabe, aunque para mí no cabe, pero todo cabe. Pero aquello era un mundo más concreto, más específico y creo que esta colección se puede enseñar justamente lo que en ese tiempo se hacía. Quiero deciros que hubo muy buena selección y hubo también, en algunos momentos, lógicamente los criterios de los jurados, pues tienen su criterio, pero son obras que están bien, están bien. Yo creo que posteriormente la obra era un poquillo más, para mí, más deficiente los premios que se dieron en los últimos años. Pero esto, y en este tiempo, está bien. Podemos decir que a veces pudieron acertar o no, pero voy a dar una anécdota. En el año 63, que se le da el premio a Cózar, un pintor muy conocido en la provincia, vivió en Valencia muchos años y ha expuesto en toda España y, bueno, en España, no ha ido mucho a Alemania ni al extranjero. En ese año, pues, se presentó Antoni Tapies y se presentó también Genaro La Huerta. Es cierto que Cózar, el tío se puso contentísimo, era muy joven, ese cuadro lo trajo en lo que le llamaban la…, bueno, era el autobús desde Baeza para acá, lo trajo en La Vaca. Y cuando los cuatro días le dijeron que había ganado el premio se puso contentísimo. Bueno, y digo que ha hecho una carrera bien. Pero no sabemos que se haya…, que a lo mejor se perdieron muchos otros premios que tendrían más valor. Pero lo que tenemos tiene un valor y creo que hay que seguir manteniéndolo para adelante. Yo creo que hay muchas personas, quizás de 30, 35 años, que no han visto nunca un cuadro de estos del ayuntamiento, no ha habido oportunidad. Y eso debemos de intentar que sí lo puedan ver. Porque esto, pues, de alguna manera crea unos valores y unos sentimientos. Si no se hace nada por la pintura, pues eso se va perdiendo. Pero que es necesario también. O sea, por lo menos así lo he entendido yo. Quiero decir que para mí una frase que ha dicho Ángela, es histórico que podamos tener esta obra aquí y que hay que esto sea un camino para seguir recorriendo y pudiendo seguir caminando, como el lema de la exposición anterior que tuvimos. Yo voy a disfrutar, si es posible, lo que pasa es que tenemos el tiempo este tan malo de la pandemia. No sé si voy a tener oportunidad delante de alumnos, que deberían de…, tenemos que movilizar, ya que es verdad que no lo conoce, no lo conoce. A vosotros os voy a hacer ser responsables de que la gente se entere. ¿Vale? Nosotros ya la tenemos aquí. Vosotros sois muy importantes en ese eslabón que la gente se entera, se enteren de que está esta muestra aquí. Ya me gustaría que vinieran alumnos de instituto, de colegio, lo que sea, en la medida que se pueda. Pero aquí hay espacio para que puedan venir 20. Yo voy a estar aquí y creo que tendré voz y quiero explicar muchas cosas, anécdotas de esta exposición y especialmente sobre los diferentes movimientos que representa el mundo del arte aquí, el puntillismo, el hiperrealismo, el realismo fantástico. Hay obras aquí y yo me gustaría poder tener gente a las cuales yo pueda explicarles estas cosas y que se vayan llenando de esto, que es importante. Y bueno, hoy ya está, porque yo soy un rollo civil. Muchas gracias por estar y de verdad que para mí es un sueño también poder tener esta exposición en Linares y en este espacio. ¿Eh? Pues nada más. Gracias. El profesor Marta también nos va a decir la parte más técnica de esto. Buenas tardes. Primero agradecer al ayuntamiento de Linares y también a Eduardo el poder colaborar dentro de esta exposición. Hablo en nombre mío y en nombre de Francisco Miguel Arániga Castilla, que no se encuentra ahí presente. Para mí, pues bueno, ha sido un placer poder trabajar junto con Eduardo, todo un referente en el mundo del arte en la provincia de Jaén, no solamente por esta gestión tan longeva y tan reconocida de la Galería de Dumas, sino también por hacer a también hitos importantes dentro de la provincia como Arjaén durante una de las ediciones en las que se pudo demostrar que era posible hacer una feria de arte en condiciones en la provincia de Jaén. Bueno, la exposición Redescubriendo cumple un objetivo primordial y es el de dar a conocer un rico patrimonio pictórico que tiene la ciudad de Linares. Partiendo de este primer objetivo, pues existe otro claro, ¿no?, y es el de poder conservar y difundir este patrimonio. El hecho de conocer es el primer objetivo para poder llevar a cabo esas otras dos misiones, ¿no?, la de difundir y conservar. Creemos que, bueno, a través de esta exposición, en la que aparecen colgadas todas estas pequeñas muestras de esta pinacoteca, tenemos una buena idea de la potencialidad artística que se reúne dentro de esta colección. Al igual que, bueno, el cuadro, la copista, que ilustra, ¿no?, el folleto de esta exposición, nos vamos a acercar como a esos dos personajes del fondo que contemplan, pues, a una copista que está copiando un cuadro de Murillo en el Museo del Prado. Ese afán o ese sentimiento de curiosidad que despierta esa copista es la idea que pretendemos nosotros que surja con el pueblo de Linares. Como pueden ver, a través de esta pequeña muestra existe una relación bastante bien representada, pues, de esa realidad artística que se estaba viviendo no solamente en la provincia de Jaén, sino a nivel nacional en torno a la segunda mitad del siglo XX. Tenemos representados, pues, desde diferentes temáticas como la pintura de paisaje, la figuración o la extracción, en donde, además de ello, pues, como bien ha comentado Eduardo, tenemos también desde diferentes estilos, ¿no?, como el realismo, el impresionismo, el puntillismo, en fin, es una selección, pues, bastante interesante para todo aquel que no conozca el mundo del arte, pues, para dar una clase magistral a través de esta visita y para aquellos amantes del arte, pues, que se puedan recrear en una colección, pues, bastante interesante. Dentro de artistas también destacados dentro de esta muestra, pues, podemos destacar a algunos de los artistas jienenses más prolíficos dentro de este momento. Tenemos algunos ejemplos, como Paco Baños, a través de este cuadro icónico que quizás es el más conocido por todos ellos de esta colección. También tenemos representados a Santiago Tirado y otros artistas de la provincia, como Marcelo Góngora, Cózar, también Alfonso Parra, Domingo Molina. Todos ellos, pues, por ejemplo, sobre todo destacar que muchos de ellos, además de esas facetas artísticas, han sido también maestros de maestros. Y, bueno, esta valoración quizás la hago también desde un perfecto conocimiento sobre esta actividad pictórica que se realizaba en esos años. Tuve la ocasión de poder participar en un proyecto de investigación que se hizo a través del Instituto Estudio Díaz-Gienense, titulado 50 años de artes plásticas en la provincia de Jaén, que tuvo también posteriormente una publicación de un libro en donde, bueno, pueden muchos de estos artistas que aparecen colgados en estas paredes están aquí representados. Por mi parte, pues, simplemente y haciendo extensible el deseo de Eduardo, creemos que es una oportunidad única para que todos estos cuadros sean conocidos por el pueblo de Linares. Y, además de ello, yo también considero que la mejor forma de conservar y de exponer estos cuadros sería en un sitio específico en donde se pueda, pues, realizar una pinacoteca que dé verdadero sentido a esta colección. Muchas gracias. Hola. Pues, en nombre de Gurmés Cazorla solo quiero dar las gracias a los asistentes, como no, al Ayuntamiento de Linares que hace posible esta magnífica e histórica exposición. Y solo decía y animar a los linarenses a que vengan a visitar esta estupenda exposición y que estaremos encantados de recibirlo aquí en Gurmés Cazorla con la colaboración de Eduardo Palomares. Muchas gracias. Bueno, ya a modo de síntesis, para concluir, ratificar las gracias a los asistentes y a los colaboradores y decir que de esta exposición se va a dar difusión en medios de comunicación, de todas las formas que podamos hacerlo. Vamos a colocar vallas en el centro de la ciudad para que la gente tenga conocimiento de lo que aquí está aconteciendo y de lo que aquí se expone. Y luego, además, también decirles que a través del CEL de su departamento de publicaciones vamos a editar un folleto monográfico de esta exposición en primer lugar. Esta exposición recoge, como decíamos, aproximadamente 50 obras que fueron primeros premios de este certamen que se desarrolló en la ciudad de Linares durante casi medio siglo del siglo pasado y que después aspiramos, vamos a hacer también, vamos a seguir investigando, vamos a seguir localizando dónde están otras obras que hayamos detectado que faltan, por las que también podremos y vamos a hacer un catálogo general de toda la obra pictórica, de todo el patrimonio de la Pinacoteca Municipal, que me imagino que eso será ya en el próximo año 2021. Muchas gracias desde el corazón a todos. Vamos a darle difusión, que esa muestra de curiosidad impregne todos los corazones de la ciudad de Linares y que aquí vengan estudiantes y menos estudiantes a disfrutar de este legado que con todo el honor y toda la determinación nos legaron nuestros antepasados de los que nos sentimos profundamente orgullosos. Muchas gracias. Se está terminando un catálogo con la biografía de todos los artistas, con datos muy curiosos porque incluso viene a... Quiero deciros que se está terminando, que no ha dado tiempo, un catálogo completo con la fotografía de todos estos cuadros, pero la biografía completa de cada uno de los autores y tiene un dato que yo creo que es muy curioso para la gente, es que se pone hasta el premio en qué consistió, la cantidad. O sea, que vais a ver si hay un cuadro aquí que costó mil pesetas o quinientas pesetas. Eso también viene. ¿Qué pasa? Que aún no tiene tiempo. Pero ese cuadro, ese catálogo, vamos a tener un QR aquí para que se lo puedan bajar la gente que nos visite. Y luego va a haber también papel, pero no se va a hacer en ese... Pero que vaya esa oportunidad para poderlo bajar en el QR con una dirección y se va a poder... Vaya a poderlo tener y eso. Es importante que quería yo que hoy estuviera. Pero la verdad es que el trabajo ha sido bastante grande. Creo que faltan ocho páginas por componer. Así que creo que el lunes quizás ya está terminado. Y os va a servir mucho porque ahí vamos a ver muchas curiosidades. Y gran parte de ese... Bueno, la mayoría del trabajo lo han hecho los dos compañeros, ¿eh? Francisco y Rafael, que son los que se han metido por todos los huecos del archivo y de todo y llevan muchos años trabajando. Y gracias a ellos, a esa colaboración muy importante, pues vamos a tener todo eso. Bueno, ¿preguntas para mí? Venga. Ángela, como general de estructura, esta exposición es óptima para que desde el ayuntamiento se consiga una sala donde se puedan exponer luego, una vez que se hagan de aquí, estos y otros 150 que están, además, todavía que están por ahí, no sé dónde están, o se sabe y se está. Efectivamente. Ese… Bueno, a priori, una vez que termine esta exposición, algunas de estas obras irán al nuevo Palacio Consistorial, que, como sabéis, está pendiente de inaugurar. Pero como la obra es tan grande y tan amplia, lo propio, lo suyo es que pudiera exponerse en una pinacoteca municipal en una sala expresa para ese motivo. En ello estamos. No vamos a dejar de hacer cuantos intentos nos recomienden y podamos hacer para conseguir ese gran logro, que sí sería un logro cultural importantísimo para esta ciudad. De momento, vamos a trasladar –cuando esto termine– trasladaremos alguno al Palacio Consistorial. Siempre estuvieron expuestos allí. De hecho, Eduardo ha dicho que cuando era más joven –que ahora todavía joven– pues va a disfrutar de ello a los distintos despachos del ayuntamiento. Y no es menos cierto lo que usted dice, que hay otras 150 obras dispersas. Sabemos algunas dónde están. Están en despachos municipales, concretamente en urbanismo, en policía local, en servicios sociales. Hay otras en el Hospital de los Marqueses. En definitiva, esto es un trabajo que empezamos a hacerlo en el verano, en unas circunstancias muy adversas, como son las de una pandemia, donde al principio no podíamos salir ni desplazarnos. Después llegó el verano, donde algunas dependencias pues estaban también sometidas al teletrabajo. En definitiva, esto es fruto de mucho empeño, de mucho corazón, de muchas ganas, de una determinación importante por una apuesta firme por el patrimonio de Linares. Y como todo lo que es patrimonial y merece la pena conservar aquello que nos dejaron nuestros antepasados, hay que procurar que se expresen y se muestren en toda la magnificencia para la que fueron creados, no solo en espacios públicos, que también…, sino que se pueda velar, porque las condiciones de seguridad, de climatología, de vigilancia, pues estén garantizadas. En ello estamos, Antonio, lo vamos a intentar. Estamos trabajando ya en distintos proyectos, en distintas posibles ubicaciones. Es verdad, que actualmente el patrimonio histórico y cultural de esta ciudad no se ha trabajado con la diligencia o con la profesionalidad que se tenía que haber hecho. Pero, en fin, como ahí lo tenemos, aunque esté en una circunstancia poco recomendable, pues a poco que nos empeñemos y pidamos ayuda a otras Administraciones, pues vamos a rehabilitar estos edificios que, sin duda, aunque sea de forma temporal, podrían mostrar parte de esta obra pictórica. Estamos en ello. El camino se recorre andando y cada camino empieza por un paso. Nosotros ya hemos dado uno, un trabajo improbo, en el que hemos colaborado muchas personas, instituciones, organizaciones, empresas, que aquí hoy mostramos. Y esto es el primer paso de un…, esperemos, largo camino, como decía en mi primera intervención, en la que ojalá podamos recuperar este concurso de pintura de Linares que tan buen prestigio y tanto reconocimiento tuvo en el siglo pasado y que, desde mi humilde opinión, nunca debimos perder. No sé si te he contestado. Gracias. 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 Gracias.